Los que saben la verdad, al oírlo me sentirán. Los que no me conocen, con esto me conocerán. Ha pasado un cuarto de siglo, y necesito saber, si lo he gastado o lo he vivido. Mi acento sabe a tierra y a nobleza, mis ojos gritan lo que no puedo decir. Aullando desde la certeza, de que intentaré ser feliz. Mi madre me cantaba, cuando yo todavía no sabía. Con su voz me llevaba, de los virineos a Bolivia. De mi padre heredé, algo más que unos ojos verdes. Algo más que tres palos y el honor, de entre once seres diferentes. ¡Suscríbete! Viajé en mil barcos de vapor, tengo una abuela que me dio calor. Llené los pantalones de rodilleras. Inventé con mi tío, mil historietas. Me acuno la adolescencia, un cassette de autoinsidio. Y el secreto entre las piernas, de esa chica que una vez me quiso. Ese mayo morí por primera vez. Cometí el fallo de callarme. Dos te quiero, dos te quiero, dos de cada tres. Dos te quiero, dos de cada tres. No me volverá a suceder. Prometí fervor de voto a mi guitarra. Se cruzó un alquimista de palabras. La Argolla, la City, Huesca, Madrid y otros naufragios. Viví y crecí, por fin sin ser juzgado. Perdí amigos por el camino. Mis sirenas se han mantenido. Un saludo. Aunque con cada foto que reviso. Admito que me muero otro poquito. Aún me difumino de los grandes grupos. Voy rompiendo poco a poco este escudo. Pero cuando bajo del escenario. Vuelvo a ser el mismo Mario. Los que saben la verdad. Oírlo sentirán. Los que no me conocen. Con esto me conocerán. Ha pasado un cuarto de siglo. Y necesito saber. Si lo he gastado. Lo he vivido. Ahora dicen que me Maß��. Cuando se enseña la verdad. Los que seleccionan.